Hace unos días salieron unos videos que se hicieron virales de una convivencia del T-Match Que estaba bastante cringe What the hell? Oh my god, no way, yeah, yeah ¿Cómo se llama mi compa? Dago Mi compa Dago, ¿renuncia al simpeo? Renuncio al simpeo Gracias mi T-Match Gracias mi T-Match, no manches Si, yo ya hice video de eso en el canal principal, vayan a watcharlo si quieren, la neta quedó perrón Y pues ya, o sea, resulta que el T-Match ya respondió, aquí está el video El T-Match reacciona a bautizo de sus compas, la sociedad le tiene miedo a los hombres La sociedad le tiene miedo a los hombres Es que bueno mames, cada vez se justifican con pura pendejada, la neta, el chile, no sé qué pedo 24 horas el diario sin límites, la verdad este canal no lo conocía, no sé si son medio de algún otro estado, triste, triste Miren, el T-Match es tan relevante que seguramente mi video reacción va a tener más vistas que su entrevista Entonces, ni pedo, así es esto, perdón, cámara, vamos a ver esto La sociedad le tiene miedo a los hombres Te decía que quería un poco más de claridad acerca de lo que se estuvo difundiendo un montón ahí en redes sociales Sobre una reunión que tuviste con tus fans o tus seguidores el fin de semana Y me gustaría saber qué fue exactamente lo que pasó en esa reunión No fue ni el fin de semana, fue hace tres meses Ok Fue un... el 19 de noviembre es el día del hombre, no sé si lo tenías en el radar La mayoría de la gente no, generalmente pasa desapercibido No sé si lo sabías, pendeja, pero el 19 de noviembre es el día del hombre, así que ponte al tiro Pon el tiro, pendeja Cuando quieres entrevistar al T-Match, ponte al tiro, quiero que sepas qué día es el día del hombre, ponte al pinche tiro Los problemas de salud mental de los hombres pasan desapercibidos Los problemas emocionales en general de los hombres pasan desapercibidos, entonces... Mmm... según quién, según quién todo eso pasa desapercibido, güey O sea, la neta, ya si eres un cabrón adulto, pues ya queda en ti, güey O sea, tanto en hombres y mujeres, buscar apoyo profesional Nada de que vas con tu amigo que te da buenos hijos, no, o sea... Vayan a terapia, chavos La mejor terapia es ir a un psicólogo profesional Nada de que... Me uno a los compas y el T-Match Eso me va a ayudar a ser mejor persona No, 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 chavos, no No, la neta, ese comentario del T-Match Eso suena como que muy de resentimiento, ¿no? De que a nadie le interesan los problemas de los hombres, güey Pues varios creadores de contenido y yo nos hemos agarrado a la misión del 19 de noviembre Darle visibilidad a lo que es la experiencia masculina Y las problemáticas que surgen de ser hombre en esta sociedad Y hacemos eventos del Día del Hombre El año antepasado, 2022, pues hicimos una... Es decir, como lo dices, suena como si los hombres fuéramos víctimas de algo Sí, güey, o sea... Hay problemas que le tocan a los hombres Y hay problemas que le tocan mucho a las mujeres Pero eso no te hace más víctima que las mujeres y viceversa Cada quien tiene sus propios problemas, entonces... No somos víctimas de nada, chavo No se victimicen, no sean pendejos Cúpérense sin victimizarse, mamón Una serie de conferencias en donde trajimos expertos Hicimos como toda una serie de cosas Resonó mal porque cobrábamos la entrada Porque rentamos un espacio, rentamos un teatro Trajimos expertos a hablar De cuando estaba enseñando a comer papaya La puedo enseñar en video, entonces aquí Ahorita que mi compa la perfeccione la vamos a grabar Aquí el close up, cerradito acá chingón Es eso, eso, eso Tenemos un sistema de transmisión en vivo Entonces este año decidimos hacer cosas como más pequeñas Para que sean gratuitas Una de las cosas que yo hice Hay una comunidad dentro de la gente que me sigue Que son los Compas de Hierro Que es un grupo de hombres que se reúnen en parques Que se embarras a hacer ejercicio, a acompañarse Y es una experiencia que está en 19 países En todo el mundo hay Compas de Hierro Entonces si tú eres un hombre o una mujer Porque también hay mujeres Que se siente solo, sola Que quiere, que está cruzando un rompimiento Que necesita alguien que le escuche Que necesita alguien para entrar Porque yo digo que el modo guerra es una experiencia comunal No es una experiencia individual contigo Te ayuda a tener compañeros y compañeras Que van y entrenan contigo y hacen eso Y yo decidí este año, el año pasado, 2023 Hacer el Día del Hombre con los Compas de Hierro Entonces pues me fui con ellos a hacer ejercicio Hay clases de box, hay clases de inglés, hay clases de marketing Todo es gratis Y hay clases de box Y hay sparring Ok Entonces pues me hice un, me eché un sparring con un compa Que hace rap, que también es parte de la comunidad El compa Ruga Kisi ¿Quién da las clases de box? ¿El T-Match? No mames Que tiene canción Que justo tiene una canción de los compas de hierro Es que mira, me da risa O sea, no es por ponerme mamón Miren, en primera sí Yo estoy gordo y todo lo que tú quieras Y la mamá Sí, sí, sí Sí, sí Pero me da risa como el T-Match Se la pasa mamando De que no, yo les digo a mis hombres Que hagan ejercicio Se pongan mamados Y aquí claramente se ve que el T-Match Está panzón, güey No se ve atlético Se ve que está panzón Tiene la misma panza chelera que yo Entonces, no sé, güey Se me hace que le hace mucho a la mamada Con eso No, no, sí Es que le tienen que hacer ejercicio Si tú no haces ejercicio Es porque eres miserable, hermano Y la verdad No se ve como que el T-Match Está así bien ultramamado, güey La neta, güey ¿Sabes? O sea Perdón, chavos Me parece chistoso Me parece irónico Nada más es eso Sí, yo también tengo panza chelera Para que no se emputen Y que me den Sí, güey, sí O sea, a lo que me refiero es de que La ironía Se me hace irónico Que justo tiene una canción De los compas de hierro Y estuvimos ahí conviviendo con los compas Hubo compas que acababan de comprar su cadenita Y pues hay compas que les hacía ilusión Que yo se las pusiera Y pues es una experiencia muy ritual Es una experiencia de tribu Es una experiencia de comunidad De tribu Es una experiencia de tribu Es una experiencia de comunidad La cual tuvimos Donde pues Hay compas que se acercan Y les pongo su cadena Les doy un abrazo Y pues misteriosamente Eso le molestó a mucha gente En Twitter Pues misteriosamente Eso le molestó a mucha gente En Twitter, güey No es que a la gente La haya molestado, güey La gente le dio cringe Le dio pena ajena Estamos en un punto En donde el internet Necesita una palabra Más grande Que cringe O sea, creo que esto supera Diez veces Lo que es el cringe Y o sea, nos dio pena ajena O sea, no es como que Es que a la gente le molesta Ver a los hombres conviviendo Sanamente No O sea, nos dio mucha pena ajena Por el tema de El bautizo del Tematch Que les pone su cadena Y renuncias Al simpeo Y es como No sé, güey No sé, cabrón Se ve bien mugroso La gente Está muy mugroso Ese pedo, güey O sea, que el Tematch Se sienta como que Su pastor El líder de la tribu De los hombres Y quién sabe qué tanto No sé Me da mucho cringe Que tenga el ego tan alto Este güey No sé Está raro, güey O sea, no es que nos moleste Nos da cringe Al Chile Dan un chingo de pena ajena El Tematch Y cierta parte De su comunidad, cabrón Sigo sin entender por qué Eso fue lo que pasó Yo vi que Dijeron que hice un retiro Que somos una secta Que Me aprovecho de los hombres Porque les digo Que vayan a hacer ejercicio Entonces aprovecha, güey Justamente hay una Que da una plática Que se llama Ellas aman a los cabrones Y el VIP cuesta Cinco mil pesos, güey Sí, güey Se aprovecha de su pendeje Y le saca dinero, güey Al Chile Y qué es lo que hacen Sus pinches pláticas Les enseña a comer Papaya Es eso, a eso Eso No seas mamó, güey La neta Y no es que a la gente Le moleste que Que los hombres Hagan ejercicio, güey A ver Yo vi que Dijeron que hice un retiro Que somos una secta Que Me aprovecho de los hombres Porque les digo Que vayan a hacer ejercicio Que me aprovecho de los hombres Porque les digo Que vayan a hacer ejercicio No, no, güey No es por eso, güey Ese güey lo quiere llevar Por otro lado La neta Parte de su manipulación Hacia su audiencia Y a los medios Es decir Cosas que no son ciertas Yo nunca vi a nadie Diciendo que Este güey se aprovecha De los hombres Porque les dice Que hagan ejercicio Si así fuera Nadie se emputaría Nadie se emputaría Nada más Es que da pena ajena, güey Da pena ajena Que los tengas ahí Sin playera Haciendo sparring Cuando tú no eres Alguien profesional En el boxeo Y luego Le dieron en su madre Al morro Porque se notaba Que estaban haciendo Sparring Sin protección Eso está Turbio Y todavía más turbio Que ese güey Lo sube a Instagram Como Grande, mi Dios Suelto de macho Y quién sabe qué tanto Da pena ajena El tipo de comunidad Que estás creando A qué modo Los manipulas, güey O sea, no es que Es que a la gente Le dio coraje Que yo no siga Que hagan ejercicio, güey No, no, no Nel Nel, Nel, Nel Al chile, Nel Que los vuelvo violentos Porque hay un espacio Para que practiquen boxe Entonces Pues al contrario Solo me llama mucho La atención Cómo Si vivimos en una sociedad Que Le tiene tanto miedo A los hombres Lo dijo Es como el Joker Vivimos en una sociedad Si vivimos en una sociedad Que Le tiene tanto miedo A los hombres Que prefiere verlos deprimidos Que unidos Es que no, mami Vivimos en una sociedad Que le tiene tanto miedo A los hombres Que los quiere ver deprimidos No, güey Es que no es eso, güey Tan solo Da pena ajena, güey Da pena ajena El bautizo del tema Yo como Cámara, güey Renuncia al simpeo, cabrón No te arrastres Por las mujeres Pero sí Arrastrate por mí, papá Órale Agáchate, papi Y dos Parte de una comunidad Y haciendo ejercicio ¿Y qué sabes De algunas fotos Que se difundieron De supuestos Asistentes al evento Estaban ensangrentados? Suba Solamente para el desventero Sí, 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 sí Me da risa Como justo esto que te digo Esto es lo que pasó Esto es lo que las redes Dicen que pasó Es una foto De un chavo Que es mayor de edad En esas clases de box Hace un año Ni siquiera es del mismo día Ni siquiera es del mismo evento Hace un año En un sparring Le pegaron Tuvo un mal golpe Recibió un mal golpe En el sparring Sangró un poquito Y por qué tuvo un mal golpe ¿Por qué sangró? Porque a huevo Que no tenía protección Estaban haciendo sparring Con gente que no es profesional La neta Es una mamada Es una mamada Al chile Un chavo de 18 años Cualquier chavo de 18 años A mí me parece Lo más natural del mundo Que si sangra por primera vez Se sienta orgulloso De que no le pasó nada De descubrir Si hay una experiencia En donde descubrir Que no te mueres Y te dan un mal golpe Ok Puede ser emocionante Y pues lo subió Él a sus redes Y se sintió Se sintió bien consigo mismo Porque sangró Y no le pasó nada A partir de eso Se compraron caretas Los compas de hierro Hoy sus clases de box Y sus sparrings Los hacen con caretas Y con protectores De hecho Si lo quieren corroborar Hay un videoclip De los compas de hierro Salen las escenas De los compas Haciendo su sparring Hombres y mujeres Con caretas Con protección Y con profesores Y es una foto De hace un año O sea Son eventos diferentes Son circunstancias diferentes Son experiencias diferentes Pero pues al final Es lo mismo No es gente Que le gusta Tratar de pintar Lo que yo hago En una mala luz Porque algo Les está incomodando De lo que estoy haciendo Y como no lo pueden ubicar Como no me pueden decir A mi directamente No me lo pueden debatir Pues entonces Están tratando De ridiculizar A la gente Que me sigue Tratando de ridiculizar No wey Yo creo que ahí Si se ridiculizan Solos Yo creo que el internet No ridiculiza A la comunidad Del temach O sea Ellos solitos Pues se ven ridículos Y lo suben Y lo suben a internet Y obviamente Todos los comparten Como ahora Esta mamada Que wey Esta perra mamada Como que Bautizo del temach Para que seas Un macho alfa Wey Para que renuncies Al simpeo Si wey Si es que todos Necesitamos ser machos alfa Y que nos bautizan El temach Para ser hombre Ridiculizar a los hombres Que encontraron Los compas de hierro Una comunidad Y un apoyo Me parece Bastante triste Pero pues es algo Que yo ya había anticipado Y es algo que seguramente En dos semanas A la gente Se le va a olvidar Y en dos semanas Va a haber otro problema De por qué El temach Es peligroso O sea Si la gente Olvida muy rápido Eso sí Pero yo creo que Si cada vez Está más El mame De Ja 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 A tu papá Lo bautizo el temach Ja ja A tu papá El temach Le dijo que es alfa Y se emocionó Ja 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 Sabes O sea Cada vez está más La burla de Ja 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 Ese wey Vea el temach Y la neta No es porque Misógino Quieres ser tanto Sino porque el temach Llega un punto Donde dice Y hace tantas ridiculeces Y su comunidad Al mismo tiempo Hacen tanto el ridículo Que ya Es considerado una burla Ser parte de la comunidad Del temach Tristemente Para él Y su comunidad Porque la neta Han hecho cosas Que sí incomodan Y eso le ha pasado Un chingo de influencers Que han hecho Pendejadas Que han hecho el ridículo Que dan cringe O sea el temach No es el único Se le ha pasado al cuno Llega un punto Donde daba tanta pena ajena Que era como Ja 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 Se hueve al cuno Igual con el Andrés Navi Y con el Jacobo Wong Que son Pues influencers Que ya eran muy grandes Y de la nada Empezaron a decir Y hacer cosas ridículas Que a todos Les da pena ajena Ya su opinión Wey Lo que hacen A la gente Le da pena ajena A la gente Porque yo diga Y así se hagan las cosas Sino porque Así siempre ha sido En internet Y pues yo me dedico A hacer videos de este tema Wey Pues que te digo Ok